El procurador Wilfredo Chávez está desafiando a los golpistas de Bolivia y no en una ocasión, ya son varias oportunidades donde el procurador le está convocando a Camacho, a Carlos Mesa, a Doria Medina, todos estos golpistas para que puedan verificar los hechos de la denuncia donde mencionaban el fraude electoral de 2019 entonces el procurador quiere revisar acta por acta para que ellos puedan decir dónde está supuestamente su fraude entonces hasta el día de hoy, de acuerdo a la información que manejamos está desesperado Camacho, Carlos Mesa, están muy desesperados igual Pumari, están desesperados, no saben qué hacer pero ya lo ha dicho claramente el procurador Wilfredo Chávez van a contar las actas, o sea, todas las actas las van a volver a contar y con esto se cae el fraude electoral que planificaron los golpistas no ha existido fraude electoral, o sea, se va a quedar sin argumento ojo, y ojalá, la verdad, ya nosotros también tenemos información de lo que están pensando los pititas, estos golpistas van a querer decir que eso no tiene importancia pero desde aquí yo le pido, le pido al procurador Wilfredo Chávez que le mande una carta al chistoso del secretario de la OEA para que mande un vedor, que convoque a organismos internacionales a diversas universidades, que convoque a gobiernos o sea, y que le invite también a la Unión Europea para que ellos verifiquen en sitio realmente sean como vedores imagínate que estás en una elección y tienes a los vedores ahí y que con documentos le inviten a Carlos Mesa y a Camacho con documentos, no de boca, con documentos para que de una vez deje claro que en Bolivia nunca existió fraude y hoy, la verdad, están muy preocupados los golpistas porque se le cae el teatro del fraude electoral en Bolivia todo lo que ocurrió en Bolivia nació en este montaje hecho por la Organización de Estados Americanos ya hay pruebas de que en su momento se reunió el embajador de Estados Unidos con el embajador de Argentina para planificar el golpe lo ha dicho claramente Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos que todo salió como ellos lo habían planificado entonces hoy nosotros siempre decíamos que la verdad tarde o temprano iba a salir a la luz y hoy con esto prácticamente pues se va a desmontar la teoría del fraude para que de una vez estos golpistas puedan pagar su delito porque lo que hicieron es un delito han traído abajo la economía de Bolivia si no hubiera existido ese golpe de Estado hoy Bolivia ya estuviera llevando la delantera en Latinoamérica porque Bolivia estaba despegando muchas obras de envergadura para sacar adelante a Bolivia y convertirlo en un país de primer mundo se han quedado truncados hoy Bolivia está tratando de superar la crisis que le ha dejado en un año imagínate ustedes en un año o sea un año fue suficiente para que esta derecha boliviana destruyera la economía destruyera las empresas bolivianas ustedes se imaginan en cinco años que pasaría cinco años Bolivia en mano de la derecha prácticamente le dejaría en la peor miseria con esta gente no hay confianza por si es casual la derecha nunca tuvo un plan no tiene plan de gobierno la derecha su plan es sacar saquear privatizar robar ese es el plan de la derecha y eso hoy espero que el pueblo lo tenga claro en Bolivia vamos a escuchar vamos a escuchar pasajes después de la intervención del procurador Wilfredo Chávez quien una vez más ha salido a desafiar alo golpista donde estas camacho donde estas carlos mesa que no dice nada porque te escondes porque será porque estas calladito ah habla pues camacho te has vuelto mudo que pasa no puedes hablar ah porque no vienes personalmente a verificar las actas carlos mesa te gusta dar conferencias de prensa ahora porque no sales que vas a decir ahora vas a decir como siempre que todo está manejado no te queda otra pues carlos mesa ojalá pueda venir a la convocatoria que hace el procurador ah y ven esos cívicos de Santa Cruz que dicen que tienen pruebas a ver que vengan con su prueba porque están calladitos estos tipos porque se están corriendo porque no quieren que hoy el procurador verifique las actas que ustedes no son los más interesados porque hoy hoy se están oponiendo están calladitos entonces hoy prácticamente se le cae la teoría del fraude a los golpistas del 2019 quien hoy están desesperados bien tenemos que indicar que a la oposición le causa terror saber la verdad saben la verdad le causa terror le causa pánico que en la cara les digamos donde está el fraude que veamos uno por todos los bolivianos tiene el derecho a saber ya vamos a dejen el Excel el Abaco déjanlo todos vamos a ver las actas y vamos a ver donde está supuestamente el fraude como era monumentales cosas de grandilocuentes palabras del señor que ha perdido le hemos ganado dos veces las elecciones donde está hemos lanzado un desafío público vayamos a ver las actas si uno quiere demostrar a ver digamos ha ganado un partido de fútbol un equipo cuánto ha ganado tres a uno ah igualito aquí por las actas ha ganado perdido cuánto ha sacado toda la gente tiene leches a ver nos hacían que han votado los muertos y que ha subido treinta mil en un minuto actas veremos veremos una por una la metodología tiene que ver y estamos justamente trabajando en eso Gabriela una organización que va a ser efectiva la ciudad del alto tengo que decirlo claramente va a ser la ciudad del alto la ciudad democrática que es tal vez el baluarte de la conquista democrática del país junto a con se llama por supuesto se acaba pero en el alto lo vamos a hacer porque es la sede de la procuraduría no es casual la ciudad del alto es una ciudad que alberga nuestra institución porque se hace un homenaje a las víctimas de octubre de 2003 sin pensar que venía el 2019 hacia adelante en nuestras oficinas allá funciona la escuela de abogados del estado funciona obviamente nuestra institución la procuraduría y tenemos varios ambientes que los vamos a adecuar para que ahí hagamos este recuento acta por acta voto por voto y que el pueblo sepa efectivamente desde la ciudad del alto la cuna democrática del país ahí nadie obliga como en Santa Cruz los círculos que cobraban para pasar desde quizá no en el alto no existe eso la gente es mucho más organizada más discreta creo en ese sentido más decente porque no te están revisando no te están manoseando como lo han hecho ellos en esos famosos 21 días obligando a mucha gente no podía transitar o sea de pollera imagínense lo que ha pasado ya hemos visto lo que ha hecho la distancia cochala y compañía que no nos vengan con mentiras se victimizan ahora que están siendo por fin enjuiciados ya era tiempo pues ya era tiempo nosotros democráticamente vamos a hacer esa metodología de inclusión todos los actores sociales y políticos están invitados hemos recibido de antemano el apoyo de las organizaciones sociales las más importantes del país que van a estar presentes y encabezando este despliegue que vamos a ver a nivel institucional para demostrar a la derecha qué es lo que ha ocurrido el 2019 si dicen que ha habido fraude que vengan pues a ver el fraude hasta por acto tienen sus copias que vengan con sus copias tienen que ha habido fraude que me muestren la copia y me digan mira señor aquí la copia dice esto en el cómputo está así qué ha pasado nosotros estamos dispuestos ¿por qué? porque no tenemos nada que ocultar tenemos el derecho de saber la verdad los bolivianos y bolivianas y eso justamente es lo que ha lanzado este procurador ha lanzado esa propuesta al país ese desafío al país y vamos a hacer eso no nos vamos a quedar a medias ¿para qué? si algo vamos a dejar en esta en esta consecuente tarea que nos ha dado nuestro hermano presidente va a ser la verdad y esa verdad va a ser totalmente clara si no ha habido fraude lo vamos a decir con franqueza con yalguía y habiérnos revisado todas las actas sin que falte uno todas del exterior de Bolivia de Argentina todas lo veremos todos nos decían que ha habido impugnación caligráfica que alguien ha llenado dos o tres actas de la misma mano y veremos por qué que ha pasado que vengan esas personas y nos expliquen qué ha ocurrido si es que ha ocurrido eso eso ¿cuánto impacta en los 35 mil actas? impacto veremos el impacto ¿qué dice la ley al respecto? una serie de cosas que hacían en los humanos que el Excel se ha disparado porque querían favorecer a Evo Morales cuando todos sabemos el sentido común sabe que en Bolivia las mesas más alejadas de las poblaciones más pobres del país votan mayoritariamente por el MAS y sabemos eso y han vuelto a votar en 2020 y les hemos dado una paliza de 55.1% nos han hecho esperar hasta media noche para dar el resultado electoral porque no había no había el TREP tampoco había el DIREP pero igual las elecciones se han dado y hemos ganado en las urnas eso han hecho eso es la derecha mentira mentira y mentira espero de verdad que ahora con esta acción que vamos a hacer nosotros la metodología que le he indicado donde todos están invitados podamos aclarar el TREP y vamos a demostrar a la derecha aparte de que es una derecha golpista que no llega al poder por las urnas obviamente le vamos a demostrar a esa derecha que nosotros teníamos la razón